Hola, mani, el reino la dura, una bugari El mundo está loco, pelo de party Si tengo un problema, no me van a estar ahí Yo con el vuelo, ok, no puedo estar ahí Yo siempre primero, ni tu secundari La pena con zoom, zoom, come boom, boom Ven y tengo ando zoom, zoom, come Miami Bum, 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 bum Por jeg mağlu logos o lo ló Do you wish I did sa moul, PBS angle��jºC Yeah, videoD동 Bo-bo-bo-bo-bo Da rub a raise ng moul, bored, bo-bo-bo Por jeg mağlu logos o lo ló Do you wish I did sa mou, PBS angle someplace local ¡Gracias! Si que pasa por mí, la ley no lavora con la nariz Y el mundo esta loco, pa emblemático a ella Si tengo un problema en mi security Los juegos locitos, los debo estaré Pues siempre en primera ni tuliamo Solo creo que voy a grabar A pena con duек, con mi bumbú Y después le tengo a andar zoom, zoom Vocalo el mundo hacia mí A mí, la ley no lavora con la nariz Y el mundo esta loco y pa EXA Si tengo un problema en micedes Micemalnya con vos pecados, los debo estaré Pues siempre en primera ni tu71 Solo creo que va a quedar Por mi disco enizes El mundo está loco, paerapeut Ti ¡Suscríbete! 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 Como la que pone toda la persona Like a match Te gusta todo lo que tengo Me puso la cara en Cuba de Mengo Si te dispara, cuando la vengo Te alfina yo no me retengo Y se toma con la la Salvaje na 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 Te quito a la pa 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 La y pa 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 Te gusta todo lo que tengo Te alfina yo no me retengo Te diga la cara cuando la vengo Te alfina yo no me retengo Y se toma con la la Salvaje na 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!